Muy buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a abrir otra vez la sección de video reacciones. En este caso vamos a reaccionar a un rap de God of War. Este rap trata del God of War 1, del God of War 2 y del God of War 3 y narra muy bien la historia, digamos por decirlo de alguna manera, de la trilogía porque los otros God of War son secuelas. Entonces, digamos que vamos a reaccionar a este rap de God of War a ver qué nos parece. Antes de empezar con este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que te lleguen todos los vídeos. Y si al final de este vídeo te ha gustado, pues compártelo. Pero dicho esto, vamos a empezar ya a reaccionar a este rap de God of War. Pero antes de empezar también tengo que comentar que, digamos, el autor os lo dejaré abajo en la descripción del vídeo. Y el vídeo también, porque como mínimo tenemos que mencionar al autor de esta canción, de este rap. Así que, dicho esto, ahora sí, definitivamente vamos a reaccionar ya a este rap increíble de God of War. ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya estamos en 2.0, vamos a empezar ya a reaccionar al rap de God of War. Tenemos aquí a Kratos ya. Digamos que no lo tenemos habituado a esto porque pone una cara triste. Digamos que normalmente pone una cara de enfado, pero bueno, esto yo creo que cambiará. Bueno, vamos a empezar ya a reaccionar a este rap de God of War impresionante. Que me enrollo muchísimo. ¡Vamos a ello! Voy a subir un poco. Empieza con una introducción. Ahí está. Cuando se tira el batío en el primer juego. Buen ritmo, ¿eh? Por ahora la historia maravillosa. Muy bien. Impresionante. Vale. Esto es el primer juego de God of War. La caja de Pandora. Lo que creaste Ares quien te asesinó. Kratos era el más cruel de todos los espartanos. Asesino sin piedad. Maldito. Muy bien hecho este rap, ¿eh? Y las escenas cinematográficas impresionantes. Su hija y su mujer. Kratos era el más cruel de todos los espartanos. Y sigue muy bien la historia. Sin piedad. Maldito por su pasado. No tenía su familia. Y de su vida estaba harta. Desde entonces lo conocen como el fantasma de Esparta. Luego de su victoria, Kratos fue recompensado. Convirtiéndose así en el nuevo dios de la guerra. Pero poco le importaba ya que el Olimpo negaba liberarlo de las pesadillas que lo atormentaban. Ese fue el inicio de su odio hacia los dioses. Unos dioses que cruelmente lo usaron hasta ahora. Incluso el mismo Zeus. Zeus. Se aparece en el bodo cuardo. Y en el otro. Pero eso no era nada. Ya que no detuvo a Kratos. Porque aceptar la muerte solo para cobardes. Fue por eso mismo que escapó del inframundo. Para así ayudar a Gaia y a todos los titanes. Cuando le corta el brazo a Gaia. Ese momento es impresionante. Paestillas en tres. El bodo cuar tres. El escribillo es impresionante. De su hija y su mujer. Trato será el más fuerte. Muy bien. Muy bien el rap. La verdad. Me está gustando muchísimo. No tenía su familia. Su vida estaba harta. Desde entonces lo conocen como el fantasma de Esparta. Digamos que el contexto en el que está hecho el rap. Bueno, luego comento, ¿vale? Luego comentaremos un poco. La cosilla. Poseidón. Este ya es el bodo cuar tres. Cuando se enfrenta a todos los dioses. Y a los titanes. Fueron capaces de detener su furia incontrolable. Construcioses y titanes. Acabó con todos. Este momento es especial. Incluyendo a Kronos. Kronos. Madre mía cuando muere Kronos. Espectacular. Con la sangre de sus dos seres más amados. Toda vida en la tierra ahora estaba destrozada. La humanidad sería en el caos purificada. Están muy bien. Fantástico. Fui hasta el final. Sin piedad. Maldito por su pasado. No tenía su familia. Y de su vida estaba harta. Desde entonces lo conocen como el fantasma de Esparta. Vamos a parar aquí porque ya está. Bueno, vamos a ver esto porque se lo merece. Edición de vídeo. Todo esto. Para ver quién lo ha hecho. Como mínimo. Como mínimo esto. Rapsumen. Muy bien, Rapsumen. Muy, muy bien. Y la producción de Danson. Fantástico. Fantástico. Os merecéis un like. La verdad. Muy, muy, muy bueno. Como os he dicho antes, os dejaré a los autores en la descripción del vídeo. Todo el vídeo, el canal. Todos lo dejaré aquí a bajillo. Muy bien, la verdad. Incluso cuando corta, digamos, el rap y empieza a poner fragmentos de los juegos de God of War. Que es todo lo que estaba comentando. Es impresionante cómo cuadran este rap. El estribillo es impresionante. Cómo sigue la historia. Porque, digamos que no va salteada. Sino que va en orden cronológico. Digamos que primero menciona un poco el 1, después el 2 y después el 3. Y digamos que entre los juegos, pues, pone unos fragmentos que están relacionados con las cinematografías de los juegos de God of War. Entonces, ha sido un rap fantástico. Digamos que ha sido de 10. Espectacular, eh. Ha sido de 10. No ha sido ningún rap de 6 y 4, como pueden haber muchos. En fin, familia. Espero que os haya gustado esta vídeo reacción de este rap a God of War 1, God of War 2 y God of War 3. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle una manita arriba. Suscribiros al canal para más vídeos. También es muy importante que activéis la campanita de las notificaciones para que os siguen todos los vídeos. Os dejaré aquí un circulillo para que os suscribáis al canal. Y también os dejaré por aquí más vídeos de God of War 2 por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más, familia. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!